Es un gusto darles la bienvenida nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSA. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa especial en el que les estaremos presentando una interesante charla que tuvimos con el Dr. Andrés Ramírez Silva, quien visitó nuestro estudio para hablarnos un poco acerca de su larga trayectoria en el área de las ciencias sociales, su papel como colaborador para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y la situación en México y América Latina para todos estos temas. Esta es la conversación. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el Dr. Andrés Ramírez Silva, como funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, donde acaba de concluir una carrera internacional durante 28 años. Como pueden darse cuenta, cuenta él con una muy amplia experiencia en esta área. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al ILSA por la invitación. Bueno, pues me gustaría que empezáramos con la pregunta de cómo y cuándo empezó a trabajar en esta área. Yo estuve trabajando como director en la Universidad Autónoma de Chapingo en Sociología Rural y estuve trabajando en la UNAM como profesor catedrático investigador y me vinculé a la ACNUR empezando en Campeche en el año 1987 cuando había refugiados guatemaltecos allá. Después estuve en Chiapas trabajando, participé en la emergencia de Ruanda después. En Campeche empecé trabajando como economista agrícola. Yo soy de formación original economista con maestría en Sociología Rural y doctorado en Economía y la verdad es que mi primer vínculo fue para trabajar en proyectos de factibilidad económica, de rentabilidad y de mercado con los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo primero y después en Chiapas, sobre todo en proyectos de generación de ingreso y proyectos de inserción social de los refugiados guatemaltecos. Y eso fue el inicio de mi carrera. Yo en realidad después de haber trabajado en Campeche y Chiapas ya me fui a nivel internacional. Salí de México. Ya mi primer trabajo en Chiapas fue un trabajo de funcionario internacional. Cosa extraña porque normalmente en Naciones Unidas cuando trabajas como internacional tienes que estar fuera de tu país. Yo soy mexicano y sin embargo empecé a trabajar como funcionario internacional en Chiapas y estuve participando en la gran operación de los grandes lagos en Ruanda y Tanzania. Estuve en la frontera de Tanzania con Ruanda en el año 1994 y ya después de ahí me fui a Ginebra como coordinador de asistencia alimentaria del año 94-97. Después me fui como senior oficial de enlace en Nueva York en el año del 97 hasta el 99. Posteriormente estuve en Costa Rica, San José, primero como asesor regional de género para las Américas del tema y después como representante del ACNUR en San José, Costa Rica, para después irme en el año 2004 a Venezuela. Estuve en Caracas, Venezuela hasta el año 2008 trabajando como jefe regional de programas en un puesto, como digo, regional que abarcaba también Ecuador y Perú. Y posteriormente estuve en Ecuador coordinando un registro ampliado de refugiados, un gran registro donde registramos en un año 27 mil refugiados. Y posteriormente estuve en Afganistán, estuve en Kabul en el año del año 2009 y finalmente concluí mi carrera en Brasil, en Brasilia, donde está la principal oficina del ACNUR en Brasil, en donde estuve los cinco años, ocho meses como representante del ACNUR. Acabo de concluir el mes pasado. ¿Y usted decidía a dónde ir? No, en el ACNUR, como ocurre mucho en Naciones Unidas, pero específicamente el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Las personas postulan aquellos lugares y aquellos puestos que consideran que tienen que ver con el perfil de la persona, de su trayectoria, de su experiencia y en función de eso hay un comité especializado en nuestra sede, que está en Ginebra, en donde se toma la decisión final quién debe de ir a tal o cual puesto. ¿Y cuál de estos lugares se le dificultó más? Es difícil decir en qué lugar se me dificultó más, pero podría yo decir que el mero principio cuando empecé a trabajar en Campeche, como yo venía de ser director de Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, fue una cosa muy diferente, fue un cambio drástico. Fue la primera vez que yo trabajaba con el ACNUR y entonces eso fue en los primeros dos meses un poco complicado, ya acostumbrarme a una dinámica de trabajo, una cultura institucional distinta, una temática completamente diferente y sobre todo que empecé a descubrir que el tema de refugiados es un tema muy complejo, que no es un tema que requiera de un conocimiento de una determinada carrera, una determinada formación científica o social, sino que es una disciplina que hace que concurra una gran cantidad de conocimientos de diversas disciplinas, sociología, psicología, economía, antropología, derecho, para poder tener una mejor comprensión, porque a fin de cuentas los refugiados son personas como tú, como yo, en una situación compleja, porque son situaciones en que vienen de otros países en donde no tienen derechos y que entonces de acuerdo a la convención de refugiados, estas personas sí tienen que tener derechos y los estados tienen que respetar esos derechos y tienen que dar a valer esos derechos, entonces nosotros como funcionarios de ACNUR tenemos que conocer sobre esa situación y tenemos que conocer también la cultura de estas personas, entender su idiosincrasia, entender sus principales necesidades, en fin. Así es que sí fue tal vez lo primero más difícil, después ya de dos meses ya me empecé a adaptar. Y otro momento en que fue complicado fue cuando fui a trabajar como coordinador de asistencia alimentaria en Ginebra, porque yo venía de trabajar en México, había estado sí en la frontera de Tanzania con Ruanda en la operación de emergencia, en la famosa crisis de los grandes lagos del 94, cuando se dio la tremenda masacre en el 94 de Tutsis, después del enfrentamiento que hubo y el genocidio terrible en el 94, y entonces llego a Ginebra como coordinador de asistencia alimentaria, pero en donde tenía que ver con el mundo entero. Entonces eso fue también en sus inicios un poco complicado, pero después de dos, tres meses ya me fui adaptando y fue realmente muy interesante para mí. Y bueno, ahora que tocamos el tema internacional, ¿cómo está la situación de los refugiados? Mira, en este momento a nivel mundial se vive una situación de crisis dramática, yo diría que a lo largo de todos los años de mi carrera nunca había estado tan claro de una situación tan trágica, de dimensiones y proporciones incluso mayores que las que se hicieron después de la segunda guerra mundial. Aquí sería interesante para el público explicar que el refugiado es una persona que por motivos fundados de persecución se vio obligado a abandonar su país, sea por razones de opinión política, de pertenencia a un grupo social determinado, por raza, por nacionalidad o por religión, y que por esas mismas razones no puede o no quiere regresar a su país de origen donde encontró esa situación. Cuando la persona abandonó su país, o sea que ya atravesó una frontera internacional, se le llama, se le reconoce como refugiado, se le entiende como refugiado, eso está contenido en el artículo primero donde está la definición de la convención de 1951, que la normativa internacional que rige el tema de refugiados tiene un protocolo, que es el protocolo del 67, que hizo extensiva esta convención, no solamente a los confines europeos, sino al mundo entero, y también no solamente a los refugiados de la segunda guerra mundial, sino refugiados posteriores a la segunda guerra mundial. Entonces, estas normativas, estos instrumentos jurídicos, norman la situación de los refugiados, eso era importante hacerlo recalcar. Entonces, ha crecido muchísimo en los últimos años el número de refugiados, en el año 2011, a principios del año 2011, se pensaba que ya el tema de refugiados se estaba volviendo menos importante, y que más que personas que tenían que salir por razones de conflicto, íbamos a presenciar un fenómeno donde las personas tendrían que huir por razones de desastres naturales, por ejemplo, huracanes, terremotos, y que hacía que las personas no pudieran quedarse en su país y tuvieran que abandonar su país por razones de los desastres. Pero quedó muy claro que en realidad los conflictos empezaron a surgir y brotar con más fuerza que nunca. Entonces tuvimos lo que se llamó la primavera árabe, en Libia, en Egipto, en Túnez y demás. Después tuvimos conflictos en el África subsahariana, que tradicionalmente han tenido una gran cantidad de conflictos, sobre todo después de la descolonización africana de la década de los 60's. Y entonces hubo conflictos en Costa de Marfil, hubo conflictos en Mali, luego en el Cuerno del África, también en Somalia, donde se combinó una seca terrible con una situación de drama humanitario, de conflicto tremendo, sobre todo por la escasez de recursos, y luego también conflictos en otros lugares como en el Medio Oriente. Empezó a crecer los conflictos, sobre todo el año 2012, 2013, y luego llegamos sobre todo a partir de 2013 a una crisis terrible, que es la crisis de Siria, que llevó a una cantidad enorme de refugiados, sobre todo en toda la región de los países vecinos de Siria, Jordania, Líbano, Turquía e Irak, y también Egipto, en donde hoy tenemos más o menos 4.400.000 refugiados, la inmensa mayoría, más del 95% de estos refugiados están en esos países, ya después de haber estado 4 o 5 años en estos países, que son países pequeñitos, países pobres, y que se ha colapsado su economía, sus servicios, tanto en materia de política de salud, de materia de política educativa, empleo, etcétera, donde los niños mismos, niños locales, ya no pueden ir a la escuela porque son invadidos por otros niños que también quieren estudiar y tienen el derecho a estudiar, entonces ya se ha desquiciado la sociedad en estos pequeños países del Líbano, en Jordania, el propio Irak que vive un propio conflicto, entonces muchos de estos refugiados no les ha quedado otra que tratar de migrar hacia otros países en Europa, y por eso el año pasado fluyeron un poco más de 200.000 migrantes y refugiados de estas regiones, sobre todo, hacia Europa, pero este año ya, digamos, al cierre de, a esta fecha, han salido de estas regiones más o menos 850.000 entre migrantes y refugiados, la inmensa mayoría de refugiados, más o menos el 85% de los 85.000, perdón, 850.000 que se han ido a Europa, han venido de los principales, de los 10 principales países que producen refugiados, y de estos países principales, países productores de refugiados, la inmensa mayoría vienen de Siria, o sea, en otras palabras, de estos 850.000 refugiados que se han ido hacia Europa, la mayoría, la inmensa mayoría se han salido justamente de esta zona, o por el conflicto de Siria. Toda la situación que se vive hoy a nivel mundial de los refugiados es bastante dramática, y desgraciadamente no se está viendo una puerta de salida, no se ve la luz al final del túnel, y creemos que mientras que no se resuelva y no haya una voluntad política de los estados para tratar de negociar y llegar a un acuerdo para firmar acuerdos de paz y que se logre estabilizar la situación, van a continuar huyendo las personas, muchas de ellas son niños, mujeres, ancianos, porque su situación es sumamente precaria en los países en donde están los conflictos. Y hablando de la situación de refugiados, pero a nivel de América Latina. Mira, en América Latina, digamos afortunadamente, en términos relativos, el tema de refugiados es menor, si comparamos con lo que pasa en la África Subsahariana o lo que pasa en el Oriente y en algunas otras regiones del mundo. Digamos que América Latina es el subcontinente donde menos impacto, digamos, ha tenido problema de los refugiados. Sin embargo, ha tenido distintas etapas en donde sí ha habido un problema de refugiados de cierta dimensión. Si nos vamos, por ejemplo, a la década de los ochentas, empezó a salir un flujo significativo, sobre todo de refugiados guatemaltecos y salvadoreños, guatemaltecos que iban a Belice, que iban a México, sobre todo a toda la zona fronteriza, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, salvadoreños que iban a Honduras, nicaragüenses también, que en la época de la guerrilla y de la guerra en Nicaragua, que salían huyendo hacia Costa Rica, sobre todo. Entonces, esta época fue una época convulsa, digamos, en el continente de América Latina, sobre todo América Central, y en virtud de eso es que surge en el año de 1984 lo que se llama la Declaración de Cartagena, que es una declaración que es un instrumento jurídico no vinculante, pero que en donde los estados de América Latina concuerdan en la necesidad de tomar en cuenta que estas problemáticas tienen que ser encaradas por parte de los gobiernos de América Latina de una manera sensible y tienen que dar una solución, digamos, a estos problemas y dan una atención prioritaria y con gran sensibilidad humana a las personas que habían huido de estos diversos conflictos que acabo de narrar. Esta Declaración de Cartagena no es vinculante, o sea, quiere decir, jurídicamente no es obligatoria, sin embargo, con el tiempo, porque te digo, esta declaración fue en el 84, con el tiempo, los mismos estados, fueron incorporando dentro de su propia legislación, hablo de los estados latinoamericanos, los aspectos centrales de la Declaración de Cartagena, con el objeto entonces de que ellos sí lo hacen obligatorio para los estados y lo que es esencial en la Declaración de Cartagena es que la definición de refugiados se hace más amplia, o sea, ya no es una definición que está únicamente relacionada a los temas que yo te expliqué en esa definición contenida en el artículo primero de la Convención de 1951 de Refugiados, sino es una declaración que permite entender que un refugiado es también aquella persona que huye de violencia generalizada, de violación generalizada de derechos humanos, que era lo que estaba justamente ocurriendo en la América Central cada 10 años, en América Latina se hace lo que se llama la celebración o la conmemoración de la Declaración de Cartagena, entonces en el 84 la declaración fue en Cartagena de Indias, como dice el nombre, en el 94, 10 años después se hizo lo que se llamó la Declaración de San José en Costa Rica, en el año 2004 se hizo el plan de acción, declaración y plan de acción en México, fue justamente en este país, en México, donde se hizo y por primera vez ya no quedó simplemente como una declaración, sino los estados de América Latina se comprometieron a asumir un plan de acción con actividades concretas, en el año 2014, justamente este año que acaba de pasar, en diciembre, a mí me tocó estar muy vinculado con la declaración y plan de acción de Brasil, hicimos en Brasil, en Brasilia específicamente, a la celebración del trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, una actividad parecida a la que se había hecho en México, pero ahora para pensar en un plan de acción para la próxima década, o sea, esta década que está empezando a partir de este año para mejorar la atención de los refugiados y para captar algunas de las principales problemáticas que están viviendo los refugiados en América Latina. Por otro lado, también se buscan formas innovadoras en este plan de acción de Brasil para, por ejemplo, desarrollar programas de movilidad laboral, donde los refugiados cuando salen de sus países puedan insertarse en esquemas de inserción laboral en los países de asilo. Hay que entender que el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados tiene como mandato, no solamente el tema de refugiados, sino que también el tema de los apátridas, y con este tema de los apátridas, que son aquellas personas que no tienen ningún vínculo jurídico con ningún estado, o sea, ningún estado lo reconoce como nacionales de su país, entonces son personas que no tienen patria. Y el alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, también tiene como mandato el tratar de apoyar y tratar de colaborar con los estados para que se les pueda dar protección, se les pueda inclusive tramitar legalmente a estas personas y que puedan inclusive tener una residencia y tener y adquirir una nacionalidad para que puedan tener los derechos como tú, como yo, como todas las personas que tenemos ese privilegio, puedan gozar. Porque si no, el no tener patria significa el no tener ninguno de los derechos, o sea, no poder gozar de ningún derecho. Y es una situación realmente difícil. Entonces, estos son algunos de los aspectos más sobresalientes que están establecidos en este plan de acción que se acabó de firmar por los estados en diciembre del año pasado en Brasilia. Sí, entonces digamos que estos son los avances más recientes. Estos son los avances más recientes que ha habido en el continente. Y bueno, te dije que se firmó este plan de acción el año pasado, pero ya se han tomado algunas acciones este año. Este año, porque justamente el plan de acción lo que significa es que los estados asuman sus responsabilidades. Y digo responsabilidades porque no es ser buena gente. No es que el estado de Brasil sea buena gente o el estado de México sea buena. No, son compromisos internacionales que ellos son signatarios y que tienen esa obligación. Es una responsabilidad del estado para cumplir con sus deberes con estas personas que tanto lo necesitan. Entonces, en América Latina, yo podría decir que comparativamente hablando con otras regiones del mundo, se ha tenido una política bastante avanzada, podría decir. Y entonces, porque no es en cualquier región del mundo donde se organizan los estados y que tienen esa posibilidad de tener estas declaraciones y estos planes de acción como empezó a ocurrir en América Latina desde la declaración de Cartagena en el 84. Esto es algo muy propio de América Latina y que es reconocido y aplaudido a nivel internacional que han hecho inclusive algunos llamados. Hoy, por ejemplo, las políticas restrictivas con el tema de refugiados que prevalecen en muchos países europeos, países de América Latina han hecho llamados muy claros en el sentido de que se tienen que abrir también las puertas en otros países y tener una política más amplia, más correcta con los refugiados. Acciones concretas en función de cómo ir ejecutando este plan de acción que se firmó el año pasado es, por ejemplo, que en el área de Mercosur, los países de Mercosur han organizado ya reuniones en donde han establecido las prioridades dentro de este plan de acción que es de 10 años, las prioridades de los próximos tres años. Y suponiendo que un refugiado llega a un país y no quiere regresar a su país de origen... De acuerdo a lo que se establece en la convención, un refugiado sigue siendo refugiado en la medida en que no pueda y no quiera volver a ese país. Ahora, puede darse el caso que, por ejemplo, y te voy a dar ejemplos concretos como Liberia y Angola, Ruanda también, donde después de un determinado número de años, las condiciones que dieron lugar al refugio, en otras palabras, las circunstancias como la guerra que llevó a que las personas tuvieron que salir. Por ejemplo, a Brasil llegaron muchísimos refugiados angolanos por razón de los conflictos de los años noventas en Angola y de Liberia también por razón del conflicto de la década de los noventas en Liberia. Pero llega un momento en que esa guerra dejó de existir. O sea, por ejemplo, en Angola se firmó un acuerdo de paz, establecieron planes de desarrollo de crecimiento económico, el país volvió a un sendero de estabilidad, lo mismo ocurrió en Liberia. Y entonces, ante esa situación, se aplica, y eso está contenido también en la Convención de 51, una cláusula que se llama la cláusula de cesación. O sea, que ya las circunstancias que dieron origen al refugio desaparecieron. Y si desaparecieron tales circunstancias, esa persona ya cesa de ser refugiado. Y si cesa de ser refugiado, entonces se busca una solución para esa persona. Y esa solución posible es o la repatriación, o sea, ya puede repatriarse a su país. Entendido que las soluciones duraderas, les llamamos en el ACNUR, o se les llama en el ACNUR, las soluciones duraderas son básicamente tres. La repatriación, y que siempre tiene que ser voluntaria, o sea, una repatriación o es voluntaria o no es una repatriación, ya sería una deportación. La otra solución es lo que se conoce como la integración local. O sea, ya que se logre que puedan tener una residencia permanente en ese país y eventualmente lograr adquirir la nacionalidad del país de asilo. Te doy el ejemplo de Brasil, donde muchísimos de los refugiados angolanos no regresaron, y entonces, además, la lengua se facilitaba, porque es una lengua portuguesa, la que se habla en Angola, al igual que en Brasil. Y entonces decidieron, la vasta mayoría, quedarse en Brasil, y el gobierno hizo un decreto ministerial para darles la residencia permanente con miras a que se vuelvan nacionales de Brasil. Ahora, un refugiado, para terminar tu pregunta, puede en cualquier momento quererse repatriar, más allá de la cláusula de cesación. Vamos a decir, por ejemplo, en los refugiados colombianos, en este momento, no se ha aplicado ninguna cláusula de cesación. Aún no se considera que la situación en Colombia es tal que ya tenga que aplicarse una cláusula de cesación. Lo que se analiza es que aún la situación en Colombia es volátil, es complicada, que a pesar de que ha habido signos muy positivos, a pesar de este gran avance en el sentido de un proceso de paz y demás, sigue habiendo una situación complicada, compleja, y que sería irresponsable todavía en este instante ya aplicar una cláusula de cesación. Sin embargo, aquel colombiano que considere que subjetivamente está convencido que puede repatriarse y que entonces se asume, se acoge a un programa de repatriación voluntaria, puede hacerlo. O sea, él puede decir, yo considero que puedo regresar a mi patria, puedo regresar a mi lugar, punto. Ahí puede hacerlo. Ahora, si una persona no es refugiada, bueno, ese ya es otro asunto. Ahí, bueno, el Estado tiene la prerrogativa en términos de su política migratoria, de su legislación migratoria, pues decir, señor, usted tiene que regresar a su país. Pero ese no es un refugiado. Pero cuando hablamos de refugiados, no puede simplemente devolverlo. La piedra angular de la protección del refugiado es lo que se llama el principio non-refulmó, que significa el principio de no devolución. Es una persona, desde el momento que solicita el refugio a un país de asilo, desde ese momento no se le puede regresar a su país porque su vida corre riesgo. Y el Estado de asilo tiene la obligación de darle acceso al procedimiento, acceso a la posibilidad de reclamar, de pedir, de solicitar el refugio, y acceso a que su caso sea analizado, que sea entrevistado con un procedimiento correcto, con el que se llama el procedimiento de acuerdo al que establece la convención. Existen técnicas de entrevistas, porque nadie trae aquí pintado en la frente, yo soy refugiado. No es que tú llegas y digas, yo soy refugiado, que ya por eso el Estado tiene obligación de decir, ah, pues ella es refugiada, va a ser reconocida. No. Se te entrevista, se analiza tu caso, y en función de eso, una comisión, por ejemplo aquí en México, la Comar, en otros países existen las comisiones nacionales de refugiados, como en la Argentina, como en Brasil, como en varios otros lugares, en Ecuador es la Dirección General de Refugiados, en cada país existen distintas, digamos, podrían ser órganos colegiados, o podrían recaer en una sola institución, en algunos lugares es la Cancillería, en otros es el Ministerio del Interior, o la Secretaría de Gobernación, como aquí, en donde se toma la decisión final, después de haber hecho esta entrevista, y análisis del caso, si a esta persona se le reconoce o no como refugiado, porque no todo aquel que solicita, de manera automática, va a ser reconocida como refugiado. Esa persona puede no ser reconocida como refugiada, porque mucha gente solicita el refugio, pero no es refugiada, la solicita como un mecanismo para estar legalmente dentro del país, pero después de la entrevista, después del análisis, se puede llegar a la conclusión que esa persona en realidad no es refugiada, y entonces no es reconocida como refugiada. ¿Y cómo se le llamará a ese tipo de personas? Que se quedan en el país, pero no tuvieron el... Si una persona solicitó el refugio, tiene derecho a apelación, también, pero vamos a decir que la persona no apela o apeló, y aún así no fue dado el veredicto positivo de su caso, entonces una persona, como cualquier otra, que está en condiciones de ilegalidad en el país, que ya dependerá de la legislación migratoria interna, y de las políticas migratorias, y de una serie de aspectos a considerar políticos y sociales, en donde se verá qué se va a hacer con esa persona, pero una de las opciones que tienen algunos estados, y que de hecho recurren a ella, es la deportación. Otra no, simplemente se quedan y se pierden, digamos, en el mar social de esa sociedad, y allí simplemente están en condiciones de ilegalidad. ¿Y algo más que desea agregar respecto a este tema? Bueno, particularmente que creo que nosotros, como mexicanos, yo soy mexicano, estoy muy contento de estar regresando a mi país, después de haber salido hace 21 años, que creo que siempre tenemos que tener en mente una gran solidaridad con estas personas, son personas que muchas veces vienen en condiciones de mucha precariedad, que sufrieron muchísimo antes de llegar al país de asilo, al país que los acoge, que muchas veces antes de haber salido de ese país tuvieron que desplazarse internamente dentro de su propio país, muchas veces sufrieron 5, 6, 7 desplazamientos internos en su propio país antes de haber abandonado una frontera internacional, muchas veces perdieron a su familia, muchas veces fueron heridos, muchas veces dejaron toda la escuela, el trabajo, a sus seres más queridos y que es una tortura psicológica terrible tener que perder muchas veces algo de lo más preciado que es tu propia patria. Yo que regreso a mi patria, estoy contento porque tengo la posibilidad de haber regresado a mi patria y porque yo voluntariamente quise trabajar en un organismo que justamente trabajaba con los refugiados, pero muchas personas no pueden regresar porque justamente si regresan a su país, su vida puede correr peligro. Entonces, es un llamado siempre a que seamos solidarios con las personas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya saben, hay que ser solidarios. Los jóvenes Marcelo Oliveira y Poliana Mascareñas resultaron ganadores en la última edición de la Feria de Ciencias y Matemáticas de Bahía Fesive en Brasil con un casco salvavidas que no permite al motor de las motocicletas encenderse si el conductor no lleva puesto el casco. El proyecto surgió como resultado de las investigaciones sobre la falta de seguridad en el transporte y tiene el objetivo de ofrecer una mayor seguridad para los motociclistas al disminuir las posibilidades de accidentes, así como crear conciencia sobre el uso del equipo de seguridad del vehículo, explicó Oliveira, estudiante de primer año del instituto. El dispositivo se coloca en el encendido del motor y en el interior del casco y está interconectado a través de una transmisión de radio. El próximo año, México será por primera vez sede de la Folcloreada Mundial, evento que se realiza cada cuatro años a nivel internacional y que reúne a los representantes del patrimonio cultural intangible de todas las secciones nacionales pertenecientes al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y Artes Tradicionales, CIO, quienes mostrarán sus artes populares. En la Folcloreada Mundial 2016 se prevé la asistencia de alrededor de 70 países que estarán del 27 de julio al 7 de agosto en Zacatecas, del 8 al 12 de agosto en 18 estados, donde se recibirán de tres a cuatro grupos. El programa finalizará con un magno evento el 14 de agosto de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México. Por su parte, el presidente en México del CIOF, Alejandro Camacho González, señala que la promoción del patrimonio cultural inmaterial por parte del Consejo en su calidad de colaborador oficial de la UNESCO tiene como propósito constituirlo en una contribución a la paz. Llegó el momento de despedirnos por hoy y de agradecerle a su compañía en una emisión más de Horizonte Iberoamericana. Espero que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizontoiberoamericano.edu.mx Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Invitándolos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, se despide ustedes Raúl Torres. Hasta la próxima. ¡Gracias!